Patrocinan este programa Lujo, Medicina y Cirugía NH Pai El Ático Carolina Voix, la marca de la mujer que pisa con paso firme Carolina Voix Tiki Taka Futbolines, diversión, emoción y deportes Team Fielding, www.tikitakafutbolines.org Creamos equipo Zona Cero, Tendencias Leticia González Cazañas, Peluqueros Colores, Diseños, Vestimos Tus Pies, Maripaz www.fit-medio, irmo.com Irmo, Instituto de Fertilización In Vitro A un solo clip Mírame, mírame ahora, ahora mírame Sean bienvenidos una semana más, estamos en estas maravillosas instalaciones de la Laguna Gran Hotel Por supuesto, con el avance del sumario del programa del día de hoy Estaremos muy pendientes a las pasarelas nacionales e internacionales Y por supuesto también muy pendientes a la moda de Mónica H, de la mano de nuestra querida Mónica H Muy pendientes también a los consejos que nos da nuestra querida Leticia González Cazañas Ya saben que ella está justo en la trasera del hotel Nibaría Si quiere contar con sus servicios Pendiente a lo último en Medicina Medicoestética De la mano de nuestro querido Dr. Luis José Entrevistas, sorpresas y muchísimo más Eso sí, la cita aquí Comenzamos a Yandelux Magazine Les voy a decir un nombre que seguramente ustedes van a asociar rápidamente a donde nos encontramos en el día de hoy Pablo Estepian, él es el anfitrión que nos abre las puertas quizás de uno de los locales más afamados Y donde muchísima gente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Foránea de nuestro archipiélago que les visitan Deciden pasar un rato de ocio y disfrutar con amigos, en familia O compartir simplemente una copa y muchas risas, mucha complicidad Estamos visitando las instalaciones del ático By el ático, en Santa Cruz de Tenerife Pablo, gracias Muchas gracias a vosotros, gracias a ti Mario, gracias al programa Nada, estamos aquí en el ático, como bien has dicho Tenéis las puertas abiertas, es como vuestra casa Y aquí estamos para disfrutar Exactamente Es importante, es decir, ustedes son cómplices muchas veces con nosotros en nuestro programa Pero les visitamos porque ha pasado una cosa muy importante Y es que, igual que son un sitio de moda, ustedes también van a la moda Habiendo reestructurado y redecorado todo el local, ¿es correcto? Es correcto Mario, yo pienso que al final es renovarse o morir Un local de moda en Santa Cruz no puede bajar el ritmo Tenemos que seguir estando ahí por la noche, dando nuestro servicio Nuestro mejor servicio a nuestros clientes Y hemos pensado que renovarnos era la mejor opción para poder seguir adelante Y estar al nivel de lo que la gente pide al fin y al cabo Me encanta porque es importante siempre tener como referencia al consumidor O a las personas que nos visitan Porque es al final el último que tiene la palabra Y que hace que un sector u otro se ponga de moda Colores divertidos, atrevidos Cuéntame un poco en esta decoración que podemos estar viendo ahora a través de la pequeña gran pantalla Sí, yo pienso que tú has dicho la palabra adecuada, atrevidos sobre todo Hemos apostado por algo más llamativo, más colorido Algo que llame más la atención Al fin y al cabo, algo atrevido que llame a la gente a venir aquí No queremos seguir una línea constante, una línea plana Sino que queremos darle un toque de innovación Para que la gente, el cliente sobre todo, como tú has dicho Esté satisfecho y a gusto en nuestro local Creo Pablo que los colores son muy acertados Hemos elegido los azules, los Tiffany, el tono pantone en Tiffany Hemos puesto flamencos que están tan de moda Y hemos creado rincones Que además le vamos a dar un toque especial Porque cuéntame eso de la chicha Sí, como bien dices El tema de los colores y demás Hemos querido romper un poco la línea tradicional que teníamos De colores más de mobiliario, más de madera Y demás, le hemos metido colores más llamativos Y respecto a lo del tema de la chicha Sí, es un servicio Podemos decir, que a día de hoy cada vez estamos viendo Que está cogiendo más fuerza Y más peso aquí, sobre todo en Tenerife Porque yo de donde venía, de Madrid Sí que es verdad que era un mundo que se le daba mucha bola y demás Pero aquí cuando llegué La verdad que era algo como todavía no muy conocido Y poco a poco estamos dándole fuerza a ese tema Y cada vez a la gente le gusta más ese servicio, ese producto Y nosotros encantados de servirlo Y que a la gente le guste, claro Pues que les gusta, les gusta Además estoy convencidísimo de lo que te digo Porque yo estoy viendo las imágenes Y estoy asombrado De ya el hotel NH Tienes unas instalaciones en NH a Tenerife impresionantes Pero el ático Ahora mismo yo creo que se convierte En un referente en cuanto a ocio nocturno ¿Verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo También pienso que es uno de los locales con mejores vistas que tiene a toda la ciudad Que es un atractivo para el cliente Para venir, tomarte algo Poder disfrutar de paso de las buenas vistas que ofrece nuestro local Y la verdad que sí, muy contentos con la remodelación Con todo Exactamente La verdad que muy contentos, Mario Pues yo tengo que agradecerles siempre El que me abran las puertas Que nos presten sus instalaciones Y por supuesto que sean cómplices de esta casa Amenazamos con volver Estáis Os recibimos con las manos abiertas, Mario Ya lo sabes Esta es vuestra casa Cuando queráis Aquí os esperamos Muchas gracias Gracias a ti, Mario Pues esta era nuestra sorpresa para el día de hoy Compartir un poco con nuestro amigo Pablo Invitarles a ver la remodelación de uno de los locales Que ha puesto y me atrevo a decir que más de moda están en nuestra provincia En Santa Cruz de Tenerife Y que quienes más visitan, como les decía al inicio Foráneamente y visitan esta capital Un sitio, referencia Un sitio que está totalmente remodelado Y totalmente chic Con las imágenes que estábamos viendo A lo largo de nuestra entrevista Les vamos a dejar para que ustedes Pongan ahora mismo todos sus sentidos Y se plagien de este colorido Y de esta gran puesta en escena Que han invitado a través de la pequeña gran pantalla Para que vean la nueva gran puesta en escena Del NH by El Ático Aquí en Santa Cruz de Tenerife Te presentamos la cartera de mano Broadway De piel Mini bolso con adorno de tachuelas de perla Y detalle de abeja de metal El cuerpo a rayas de la abeja Se resalta con piedras de cristal rojo y esmalte azul Y las alas se adornan mediante tachuelas de efecto perla Piel rojo hibisco con perlas Abeja de metal con perlas y cristales Bolsillo interior abierto Y bandolera tribanda style de nylon Con 25 centímetros de altura Cierre magnético Forro de seda Y por supuesto Made in Italy El bolso mide 178 centímetros Se convierte en el objeto deseo De esta semana Bienvenidos un viernes más Amigos y amigas A los seguidores de este programa Os invito a mi consulta Estamos en Santa Cruz de Tenerife En la provincia Muy cerquita de la plaza Weiler De la plaza militar Y hoy vamos a continuar el programa De la semana pasada Donde hablamos de botox Hablamos de la toxina botulínica Os recordaba Que la toxina botulínica Mucha gente le tiene miedo Pavor Cuando se habla de botox La gente se asusta Y yo quiero con estos programas Quitaros ese miedo Daros la tranquilidad Que necesitáis Para que sepáis Que es un tratamiento 100% seguro Recordábamos la semana pasada Que el botox Está instaurado en España Desde 1994 Que tiene varias presentaciones Varias marcas oficiales Como Vistabel Desde Allergan Azalure Bocoture La marca Botox Hay varias marcas ¿No? Que es simplemente Un relajante muscular temporal Que se utiliza Se puede utilizar en niños Se puede utilizar en personas Con problemas de sudoración Con problemas de dolores de cabeza Muy intensos Los neurólogos lo están utilizando muchísimo Cuando tienen cefaleas tensionales Inyectan botox en la zona coronal Relajando los músculos Y alivian dolores Que de otra forma Si no existiera este tratamiento No tendrían solución O sea que ese es el botox Ese es el tratamiento Que en buenas manos En manos de expertos Y de profesionales Tiene muchas aplicaciones muy útiles Y hoy vamos a verlo en directo Aplicándolo directamente A un paciente Que como buen paciente Cada cuatro o seis meses Acude a su consulta habitual De botox Aquí en lujo Bueno Saludos a la provincia De Las Palmas de Gran Canaria Que hay mucha gente Que nos está viendo desde allí Sabéis que podéis contactar conmigo Por medio de las redes sociales O en el teléfono de WhatsApp 607-93-50-70 Hacerme vuestras consultas Os recuerdo Que intento Ser experto en caras Llevo años Solamente dedicado A hacer caras Yo empecé como médico de familia Hice el máster de medicina Y cirugía cosmética En Barcelona En el año 2000 Y desde entonces He tocado muchos palos Pero ya llevo unos años Que quiero intentar Porque es un mundo Una cara Cada cara es individual Y quiero intentar aprender Lo máximo Solo de las caras Entonces Si la consulta vuestra Va dirigida Al terreno facial Yo intentaré Resolveros vuestras dudas ¿Vale? Bueno pues Vamos a dar paso A un paciente Que ya conocéis todos Veniros conmigo Hola ¿Cómo estás? Muy bien Bien, me alegro De verte otra vez aquí Que ya te toca ¿Te toca? Sí Sí, sí Revisión Ahora seré la envidia De muchísimas Y muchísimas A través de la pequeña Gran pantalla Seguro Porque se van a dar cuenta Lo sencillo Que es el tratamiento De la toxina botulínica Lo útil Para mantener la piel sana No solamente es para Generar un cambio estético La toxina botulínica El uso de la toxina botulínica Sirve para mejorar La calidad de la piel Entonces Aunque tú En apariencia La gente lo veis No hay arrugas Prácticamente En reposo No tiene arrugas Mario Tiene la frente lisa Pero ¿Qué vamos a conseguir Con este tratamiento? Que la aparición De manchas La aparición De pequeñas lesiones Que son Como costras Como asperezas No aparezcan Con el tratamiento Del botus Estamos previniendo La aparición De nuevas lesiones Del envejecimiento No solamente Para mejorarte la mirada Que también la vamos a realzar ¿Eh? Recuerdo algo importante Que decíamos Cuando el doctor Que aprendíamos todo Y era que solo tenía Un mal nombre En la toxina botulínica Y lo que hacía Era reeducar En un monóculo ¿Es correcto? Efectivamente Vamos a hacer que Con sucesivas sesiones De toxina botulínica De botox Él haga menos gestos Cuando salga la luz del sol En lugar de arrugarse tanto No se va a arrugar tanto No congela en absoluto La expresión Yo tengo puesto toxina botulínica Yo tengo puesto toxina botulínica Yo puedo hacer cualquier tipo De gesto Me la pongo regularmente Y lo que hago Es mantener bien la piel Me arrugo, mira Mira, ves Ahora mantén esa posición Hacia arriba Vamos a marcar Los puntos de mayor tensión Un lápiz Que me va a orientar Para yo saber Donde debo inyectar Ahora sonríe fuerte Para las rítides Las famosas patas de gallo Que todo esto Se puede mejorar Con más tratamientos Pero con eso Ya podemos empezar ¿Te parece? Me parece perfecto ¿Sostengo el micro? Venga, por favor Perfecto Y así nos vas contando Más cositas Más curiosidades Ajá Bueno, pues La toxina botulínica Normalmente viene En un formato de polvo En polvo Después se tiene que reconstituir Estaba leyendo Que lo sepas Sí, muy bien Me parece bien Lo que hay que hacer Es informarse Del tratamiento Que te van a poner Muy importante Porque a veces Incluso le preguntas A una persona En la calle Y le preguntamos Que qué se ha hecho Y nos dicen Un cóctel ¿Un cóctel de qué? Sí, un cóctel Y a veces te dicen No, yo no me he hecho nada Ah, también Eso es lo más común Hay una publicidad Que me encanta No vamos a decir marcas Que dicen Que de cada 100 españoles 80 o 90 Se han hecho algo Pero que nadie lo asume Sí, sí Eso es así Somos todavía Muy vergonzosos Para reconocer Que nos hacemos Algo de estética Parece que Que nos pagaran El tratamiento El resto de la gente ¿No? Porque no se lo decimos No me entiendo Se me viene Nuestra amiga La colombiana En ese restaurante famoso Cuando ella Hacía la pregunta La consulta Y es que Para nosotros Es algo bonito Retocarlo Sí, sí Y natural Es cuidarse la piel Lo mismo Que tenemos Claro Que hay que ir al dentista Y que hay que Cuidarse los dientes Y que si tenemos Un diente negro A nadie le gusta Vérselo Y se va a ir A cambiar rápidamente Pues las arrugas También lo son Lo de las arrugas Bellas Se inventó Para la moda Del sastre ¿No? La arruga Es bella En la ropa Pero en la cara No suele ser bella Suele ser El principio Del envejecimiento De una zona de la piel Que incluso Se puede transformar En cáncer de piel Y eso lo saben Muy bien Los dermatólogos Bueno, pues voy a Desinfectar un poquitito La zona Tú no No afecta nada Voy a darle Con un antiséptico Ya tenemos la zona marcada Y ahora simplemente Desinfectamos un poquito Los puntos Donde voy a introducir La aguja Tú ya eres experto En esto Entonces no Tú aguantas bien Como una canceosa Sabéis Que hay una técnica Para que no duela tanto Que es la salivación Eso es Manteniendo la salivación El dolor es mucho menor Porque son agujas Y las agujas Siempre van a dejar Una pequeña lesión Que dura unos días Bueno, pues vamos a aplicarlo Yo no inyecto directamente La zona donde he marcado Inyecto justo al lado Y le voy colocando Unas unidades En función de la fuerza Que tenga el músculo En esa zona El paciente Oye un crujido Que es cuando pasan Las distintas capas De la piel La epidermis La dermis papilar La dermis reticular Y llega hasta la hipodermis Y toca fascia Siente Un chasquido pequeñito ¿No? El sangrado es mínimo Es un puntito Son agujas finísimas No es doloroso Y empezará a hacer efecto Dentro de unos días No vais a notar Después de poneros Botox El efecto inmediato Y yo os recomiendo Que vayáis A un profesional Que lleve años De experiencia Haciéndolo Porque yo recuerdo No voy a mencionar A nadie más Sino a mí mismo Los primeros años En el año 2000 2001 Que yo empezaba A poner Botox No era igual Hoy tengo ya Más claro los puntos La cantidad La dosis Donde tengo que poner Había veces Que se me quedaba La ceja más alta Que otra Tiene solución Pero la experiencia Me lo ha dado todo Al final La experiencia De hacer miles de caras Hace que Sepa exactamente El punto Para que el resultado Sea natural Ya está puesto Su tratamiento De toxina botulínica Mario Ya tienes puesto La rítides Entrecejo Y la zona de la frente Ahora tienes que hacer Movilizar Las próximas cuatro horas Las próximas cuatro horas Tienes que gesticular Cuando te ponen Botox Por primera vez Podéis notar dolor de cabeza Aunque hay mucha gente Que se le quita el dolor de cabeza Podéis notar una sensación De agujetas En la frente Y lo que tenéis que hacer Es gesticular Movilizar bien la zona Las próximas cuatro horas Son muy importantes Hay que evitar el uso del casco No te debes masajear la zona Tienes que evitar Ir al gimnasio Porque sabemos Que el ejercicio Puede disminuir El efecto del Botox No es porque sea peligroso Sino porque vamos a perder Eficacia del tratamiento Y es un tratamiento Que ronda Los 300 euros Un tratamiento completo De toxina botulínica Entonces dura seis meses O sea que nos viene a salir Cuánto 300 euros Entre seis Son 50 euros al mes Si cualquier tema De la tarde que te compres De cualquier marca Que se comercializa Es mucho más costosa Y al final no llega A las capas de piel Claro 50 euros al mes O sea estamos hablando De un euro y pico al día Y mantener tu piel Fresca Bella Tersa Jove Hay que envejecer Si pero con propiedad Y bello Claro que si Bueno espero haberos aclarado Y sobre todo Haberos quitado el miedo Ese miedo a la palabra Mágica Botox Botox no hay que tenerle miedo Hay que hacerlo En el lugar adecuado En una clínica Que tenga autorización Para colocación de Botox Y por el personal médico Adecuado Tiene que ser un médico Que tenga al menos La especialidad O esté dado de alta En sanidad Con registro De Botox Como marca Porque hay que tenerlo registrado Con un control Farmacológico Una farmacia Que venga todos los meses A revisar Que tienes todo En correcto estado O sea que Buscar una clínica Que tenga todas esas características Y estaréis totalmente En buenas manos Y un tratamiento 100% seguro Y natural Bueno Hasta la próxima semana Ya sabéis Os repito Podéis consultarme Cualquier cuestión Respecto a la estética facial En 607-93-50-70 También podéis contactar conmigo Por medio de la página web Medicinaestética Lujo De mi nombre Luis José Y punto com ¿Eh? Punto es no A un solo clip A un solo clip Hasta la próxima semana Chao Adiós Hola Muy buenas tardes Y bienvenidos A Un Deluxe Magazine Tendencias Vestir de negro en verano Es posible Es elegante Y es tendencia Y hoy Te contamos Cómo hacerlo También veremos Cómo darle Un segundo uso A esos muebles Olvidados Porque restaurar Está más de moda Que nunca Comenzamos Muchas diréis Que ya bastante Hemos usado Este color Para los looks De invierno Otras Que es un tono Que lejos de quitar calor Lo atrae Pero no descartes Por completo El color negro De tu armario Porque este verano Favorece Más que nunca Destaca todo lo demás Tu color de piel De pelo Y hasta de tus ojos Solo el negro Es capaz de ser sexy Bohemio Étnico Minimal O rockero Según la ocasión Pero lo que no cambia Es su poder Para alcanzar La versión Más perfecta De cada uno De ellos Y esa virtud Permanece Inalterable También En verano Por mucho Que el blanco Las rayas marineras O los estampados Más vibrantes Se empeñen En hacernos Creer lo contrario Dijo una vez Christian Dior El negro Es el color Que más adelgaza Y el más Alagador Lo puedes usar A cualquier edad Y en cualquier ocasión Y ese cualquier ocasión Incluye por supuesto El verano Ahora bien Es obvio Que hablamos siempre De tejidos ligeros Y frescos Lo cierto Es que es un aliado Perfecto De las pieles bronceadas De la elegancia Y de la sofisticación Es siempre Una apuesta segura Y es muy difícil Equivocarse con él Estiliza nuestra figura Y favorece Tanto a las rubias Como a morenas Por eso Hoy hemos querido Proponeros Este look Black 3 Es un básico Imprescindible Y un auténtico Comodín Que se transforma Completamente Dependiendo De los complementos Un vestido negro Con transparencia Y rematado Con flecos En bajos Y mangas Que son Otro año más Tendencia Como ves Eligiendo bien Las telas Y las texturas El negro También se puede llevar En verano Hoy nos encontramos En un lugar Muy peculiar En La Laguna Su nombre Es La Restauradora Y como bien indica Su nombre Pues se dedica A eso A restaurar En este caso Muebles Y tenemos con nosotros A Carmen María Jiménez Que ya es Pues La Restauradora Muy buenas tardes Carmen Hola Mónica Encantada de recibirlos Aquí en mi casa Bueno como decías Ya nadie te conoce Por el nombre de Carmen ¿Verdad? Si no La Restauradora La verdad que es que Me han borrado el nombre Si ya me llaman por teléfono Clientes O pasan por aquí Por la tienda Y dicen ¿Eres La Restauradora? Y digo Pues sí ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí Para mí es un orgullo Por supuesto Cuéntanos un poquito Así resumido Cómo llegaste hasta aquí Y no sé Resumemos un poco Cómo has llegado aquí A La Restauradora Bueno ha sido un largo camino La verdad que nosotros Llevamos con nuestro taller De restauración de muebles Ya casi 20 años O sea que se dice pronto Estudié Bellas Artes Aquí en la Universidad de La Laguna Y me fui a hacer la especialidad A Madrid De restauración de muebles Al regresar ya monté mi taller Y estuvimos poco a poco Pues bueno creciendo Pero sobre todo Lo que es el nombre De La Restauradora Vino a raíz de Pues más o menos El 2010 Cuando yo empecé No había tantas redes sociales Ni tanta difusión Y un poco Ya nos dimos cuenta De que Cuando empezamos a ir A eventos A ferias Todo el mundo me decía Tú eres Sí, tú eres la chica La restauradora de La Laguna Me pusieron el nombre Realmente ¿Qué es La Restauradora Y qué vamos a encontrar Aquí en tu taller? Bueno realmente Nosotros Lo que somos Es un taller de restauración De muebles antiguos Que es nuestra Lo que es nuestro Trabajo principal A raíz de De un poco Irnos dando a conocer Vimos que había Una necesidad también De que No solo la gente Nos visitara en el taller Sino ver el espacio Y ver un poco Nuestro estilo Y de unos Más o menos Cinco años Nos decidimos A montar este espacio Que realmente Es nuestro showroom Donde demostrar O enseñar El trabajo que hacemos En el taller Pero también Nuestro gusto personal Y un poco El enfoque Es también El que la gente Se dé cuenta De lo importante Que es conservar Conservar Y recuperar Nuestro patrimonio En este caso Algo que a veces No damos valor Como son los muebles Muebles Lámparas Pensamos que eso son Como artes menores Que lo importante Son los cuadros Las esculturas Pero también Los objetos cotidianos Tienen su valor Y su historia Y eso es un poco Lo que nosotros Intentamos divulgar La restauración Es quizás Una inversión Que revaloriza El objeto Que hemos restaurado Por supuesto Es lo que Estábamos diciendo No por Menos valorar Lo que se está Haciendo ahora Pero En el caso Del mobiliario Siempre El trabajo Artesano De muebles Del siglo pasado De principios De nuestro siglo Tienen mucha Mejor calidad En lo que son Las maderas Maderas que ya No se consiguen En la factura Artesanal Entonces El conservar Esos muebles Los revaloriza Y después Nos da También Un cierto valor Personal Familiar El conservar Algo que forma Parte de nuestro patrimonio Yo creo que Por supuesto Que revaloriza Las piezas Sobre todo El del cariño Que le tengamos A un cierto Objeto ¿Verdad? Claro que sí No solo está El valor material Del objeto en sí De lo que pueda valer Sino también El valor simbólico El valor personal Que nosotros Le podemos dar A esa pieza No es lo mismo Conservar Bueno El valor Que pueda tener Una pieza Que era de nuestros abuelos Que tiene su historia Que tiene sus vivencias Eso a nivel personal Tiene un gran valor Carmen ¿A partir de cuántos años Se puede considerar Que un mueble Es antiguo? Realmente Antiguo Antiguo Siempre es una pieza Tenga más de 100 años O sea que vamos Son piezas De finales del XIX Príncipe del siglo XX Ya dentro de poco Piezas de los años 20 30 Del siglo XX Serán piezas antiguas Más o menos Hasta el ardeco Años 30 40 Serían considerados Muebles antiguos De estilo Ya un poquito Posteriores Son Bueno Piezas bonitas De conservar Las piezas Ahora se está revalorizando Mucho Lo que son Los diseños De los años 60 70 Que dentro de poco Ya serán consideradas Antigüedades Yo creo que casi Todos tenemos que tener Un mueble antiguo En casa ¿Verdad? Todos tenemos piezas Que no es tan importante En sí El valor que tenga De la madera O de Simplemente por el hecho De que sean Piezas antiguas Ya tiene su valor Pueden ser piezas rústicas Pueden ser piezas Un poquito más Se puede decir Como más Del uso diario Pero eso hace Que tengan valor Un mueble O una pieza Que sea De cocina Una mesa de cocina Pero de 1900 Tiene su valor Y a lo mejor No es una calidad Impresionante Pero solo la forma La factura Es lo que es importante Yo creo A mi modo de ver Que un restaurador Es como una especie No sé De cirujano ¿No? Porque Restaurar un mueble Perdón Se tiene que hacer De una forma Tan minuciosa Y tan precisa Que lo comparo Con eso Con un cirujano Porque se hace Todo a mano ¿Verdad? Si Somos como Bueno Somos artesanos Y somos como Médicos Realmente Cuando llega Una pieza Al taller Es importante Ver el estado En que está E intentar Conservar Lo más posible De la esencia De ese mueble A lo mejor Pues si Se podrían cambiar Muchas piezas Y ponerle Maderas nuevas Pero no es el fin De la restauración La restauración Sobre todo es conservar Pero en el caso De los muebles Que conservar Y que se pueda usar Que ahí entramos A veces en un dilema Pero con los clientes Pero sí que es importante Que la pieza conserve La mayor parte De su factura De su esencia Y los materiales Que se utilizan Me refiero a las pinturas Los barnices Esas lacas Que le damos Son Con el medio ambiente Y con el mismo Mueble respetuoso Claro Es que la restauración Es que la restauración Es en gran parte Utilizamos materiales Naturales Es sostenible Porque claro Estamos conservando Piezas No estamos haciendo Nuevo No estamos utilizando Maderas nuevas No estamos Sino Utilizando Conservando Lo que ya está Y casi todos los materiales Se utilizan En restauración Son productos naturales Que ya se utilizaban Hace siglos Resinas naturales Alcohol Cosas que no usamos Productos sintéticos Entonces eso es parte También de De lo bonito De lo bonito Que tiene la restauración Bueno Eso se lo inculcas También yo creo A tus alumnos ¿Verdad? Porque creo que también Das clases de restauración Sí Hace años Que empezamos Con Empezamos Un poquito Con unas pequeñas clases Y la verdad Que ha ido a más Y muy contentos Porque Con estas clases La idea de las clases Es que lleves tu pieza Esa pieza Que tienes De recuerdo De familia Una pieza Que tengas en casa Que quieras transformarla Y enseñarte los pasos Para ello Y es muy satisfactorio Por lo menos Lo que me dicen Mis alumnos El hacerlo uno mismo Y conservar Aprender A mantener Esas piezas Que tienes Y conservarlas En tu hogar Y saber que Lo has hecho tú Y digo yo Que es una profesión Un poquito A ver Yo oigo a niños Y niñas Que dicen Yo quiero ser médico Quiero ser profesora Pero es raro Encontrar a algún niño O niña Que diga Quiero ser restaurador O restauradora ¿Verdad? Bueno Porque somos desconocidos Somos como hormiguitas Que trabajamos en la sombra Y no Realmente Muy pocas personas Saben realmente El trabajo que hacemos Y lo laborioso Que es este trabajo Realmente No creo que Las profesiones Que me han dicho Son como más llamativas Este trabajo Es como de Eso De hormiguitas Más minucioso Sí Muy minucioso Muy lento Lleva sus tiempos Y bueno Hay veces que Que la gente No se da cuenta Y te apremian Un poco Con el trabajo Y no Esto es Slow life Esto es Poco a poco Un poco Un ritmo Un ritmo diferente ¿Y cómo se siente Una cuando le da Una nueva vida A un mueble Que quizás Si no hubiese pasado Por tus manos Habría acabado En la basura? Ay mucha satisfacción A veces son como Mis niños Incluso hasta cuando Son muebles Por encargo Que trabajamos Por encargo Ay a veces Cuando salen Del taller Son como Ay se me va Un cachito Un cachito De mi se va Pero bueno Cuando ves la satisfacción Del cliente O en caso De mis alumnas Cuando ves lo contentas Que se van Con su pieza Recién restaurada Me alegra mucho Y después Tengo clientes Y gente que ha pasado Por aquí Por la tienda Que vienen a darme El parte De cómo va su mueble Y yo cuando los veo Digo ¿Cómo está? Pues si está bien Es como si fuera un niño Curios Sí Pero bueno A mí me da mucha alegría ¿Y recuerdas en especial Algún mueble Que hayas restaurado Y que se haya quedado Para siempre En tu retina En tu recuerdo Siempre tengo Muebles especiales Sobre todo Esas piezas Que son antiguas Hemos restaurado Algunos Escritorios Españoles Clásicos De estos que son Trabajos Muy minuciosos Con marfil Con hueso Son esas piezas Como muy Que tienen mucho Mucho trabajo Pero también Mucho encanto Que siempre se quedan Ahí en el recuerdo Bueno Una de las últimas Tendencias Es la mezcla En decoración De Muebles antiguos Con diseños nuevos Nuevos diseños ¿Tú crees que esto Ha hecho resurgir Tu profesión La profesión De restauradora? Claro que sí De hecho Esas fueron las razones Por las que montamos Esta Nuestra tienda Showroom Nos preguntaban mucho Cuando íbamos a feria Que querían Que les gustaba Nuestro estilo Cuando veían El stand Como lo teníamos Y yo siempre Lo he montado Un poco O montaba Las decoraciones Mezclando piezas Antiguas Con piezas Modernas Del siglo XX Con piezas De diseño Porque claro Rompe un poco A veces Hasta que no lo vemos No nos damos cuenta De que esa pieza Que tenemos De mi abuelo La puedo poner Y desubicarla No tiene por qué ser Una cómoda No tiene por qué estar En el dormitorio Puede estar en un salón O puede estar en una entrada Y ponerle El cambiarle Simplemente una tela Y poner una tela Más moderna O ponerle una pieza Una lámpara Contemporánea De diseño Hace que el mueble Rejuvenezca Nos pasa a nosotros Cuando nos vestimos Que es lo mismo Es como un toque personal ¿Verdad? O entonces Darles ese toque Hace que el mueble Tenga personalidad Pero también nos da Personalidad A nuestro hogar O sea que Sí, sí Se ha revalorizado Bastante nuestra profesión En principio por eso Porque la gente va viendo Que las mezclas funcionan A mí particularmente Me encanta la mezcla Esa de las cosas antiguas Con las cosas nuevas Bueno y por último Pero no menos importante ¿Es caro restaurar? Sí No digo que No voy a mentir No es un trabajo Que sea barato Pero sobre todo Porque es un trabajo Artesanal Que lleva sus horas De trabajo Que además Tienes que tener Yo como restauradora Y cualquier restaurador Tiene que tener Un conocimiento Profundo De lo que está haciendo De las piezas que trabaja Y después que Sobre todo es eso Las horas Y el material O sea saber Lo que uno está haciendo Es importante Y eso pues hay que pagarlo Claro Bueno Con eso nos quedamos Y que seguramente Todos tengamos algo Antiguo o viejo En casa Que antes de llevarlo Y tirarlo a la basura Que le estás esperando aquí Para con tus manos Tratarlo con mucho mimo Sí, por supuesto Y si no Pues también Que lo puede hacer Uno mismo O sea Pero que antes De tirar a la basura O de quemarlo En las hogueras Que eso me han dicho Muchas veces Pensarlo un poco Y ver si realmente Que me pueden consultar Sin compromiso alguno Y ver si realmente Esa pieza Merece la pena Conservarla Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Hoy en Amdeluxe Magazine Y abrirnos las puertas De tu hogar Muchas gracias a ustedes Por la visita Y encantado de haberlos recibido Bueno amigos Hasta aquí hemos llegado Nos despedimos Ya ven que con Un simple barniz O unos tiradores nuevos Esa cómoda A lo mejor de la abuela Que teníamos olvidadas En un rincón Puede tener una nueva vida Una cómoda O cualquier otro mueble Recuerden que Está aquí La restauradora Les está esperando Para lo que Se les ofrezca Y recuerden Que nos vemos aquí Dentro de siete días En esta casa Mirame Televisión Hasta la próxima semana Hola amigos y amigas Sean bienvenidos Una semana más A nuestra sección de belleza Soy Leticia González Y no quería desaprovechar Esta oportunidad Sin antes contarles Que esta semana Hemos estado En el Smart Collection De la mano Tindola En el Puerto de la Cruz Donde hemos aprendido muchísimo Donde hemos contado Con nuestro director El director técnico Sergio Carrascal Que es el director De España y Portugal De Indola Ha venido por primera vez A Canarias Laura Moreno Hemos aprendido muchísimo A su lado Y hoy quería Hacerles llegar A todos ustedes Todo lo que hemos aprendido En primer lugar Contamos con el estilo militar Que es este Que están viendo por aquí El estilo militar Es un estilo muy casual Que igual Lo puedes llevar Tanto con un traje Como con ropa de sport Es un corte Que si nos fijamos bien Nace desde la coronilla Todo direccionado Hacia adelante Y que está muy desfilado En la zona del contorno En la parte de detrás No tenemos ningún tipo De degradado Es una mujer Garzón De armas tomar Y el color Pues contamos Con un color así Bastante claro En altura 6-7 Y cobrizos Que también son Muy de temporada Luego en segundo lugar Hablamos del Pure Basic El Pure Basic Es otro estilo Que aunque a simple vista Puede parecer Una simple melena media O el clásico Bob también No lo es El Pure Basic Más que un corte Para mí es una estética Es un look Bastante urbano Y es esta estética De mujer Que viste también Con ropa Así como Muy larga Muy casual Y en el corte Nos encontramos Con unas líneas de corte Que nos ayudan también A dar volumen A la melena Porque en esta colección 2018 Nos encontramos Con cortes Que son con mucho volumen Hacemos como Pequeños cortecitos Para conseguir Volumen en la melena Y está bastante bien Es un estilo Que a mí personalmente Me gusta mucho En tercer lugar Contamos con El Sheer Botanic El Sheer Botanic Es una mujer Muy romántica Luego también Aparecen Pues esos tonos Pasteles Que esta colección Ha apostado muy fuerte Por ellos Esta temporada Y después también Es una mujer Que por otro lado Tiene un toque Así como muy punk Con esa onda Muy desenfadada Muy desgastada Y también En la colección Nos la presentaban Como con una trenza En un lateral Bastante Bastante deshecha Es como Sí, es un look Muy romántico Muy bonito Pero ella también Pero ella también Es una mujer De armas De armas Tomar Y en último lugar Tenemos El Modern Metal Es un corte Que a simple vista Puede parecer Una melena Altura Una melena Casi que recta A altura Del mentón Pero no lo es Es un corte Bastante desconectado Muy elaborado Como nos decía Laura Moreno En esta colección Que también Algo bueno Que tiene ella Es la experiencia Que tiene ella En peluquería Nos traslada Enseñándonos también Que algo tan complicado Ella lo puede ver Como algo muy sutil Y a todos los que vamos A la formación Pues nos dan Ese chute de energía Son como con líneas Muy muy finitas La parte del contorno Izquierdo Va un poquito Un poquito más larga Y luego Todo el corte En general Nos encontramos Con un desfilado De punta Con un vaciado Y son cortes Muy texturizados Que nos va a facilitar También mucho El peinado Y por ello También tenemos Pues diferentes maneras De colocarlo Siempre con los Con los productos Del styling Que nos presentan En esta colección Que están muy bien Tanto lo podemos Dejar rizado Como conseguir Con la pasta Un cabello Liso y brillante También es muy importante El cuidado De cada uno De todos estos looks Por eso les voy a dejar Algunas anotaciones O mejor dicho Se las voy a enseñar He preferido enseñárselos Ya que lo tenemos Aquí en salón Y una imagen Vale más que mil palabras En primer lugar Tenemos el tratamiento De Blonadit Para el cuidado De todos estos looks Que les he enseñado Sobre todo ya Cuando hablamos De rubios Demasiado claros Tenemos también El shampoo Que es el primer Lo primero que nos tiene Que quedar claro A nosotras Cuando nos hacemos Un tratamiento En salón Es que le tenemos Que dar un buen cuidado Y el buen cuidado Se empieza Por el lavado En casa Es un shampoo Hidratante Que nos va a ayudar Mucho A sellar la cutícula Al mantener El pelo Siempre sano Y el tratamiento De Blonadit Es una hidratación Muy muy potente Que tiene micropartículas Que nos van a ayudar A engrosar el cabello Y de verdad Que quien la ha trabajado Lo puede decir Es lo mejor que hay Me gusta muchísimo Porque noto eso Que después de hacer Una decoloración El pelo pues nos queda Como muy frágil Muy suave Incluso si los tiramos Puede llegar a romper Pues con esta hidratación Conseguimos reestructurar Todos los puentes Del cabello Y volver a recuperar Ese grosor Y la elasticidad Que también es muy importante En el caso de tener rizo Cuando hacemos decoloraciones El rizo se pierde Por completo Pues con el tiempo Utilizando este tratamiento También en casa Lo vamos a recuperar Así que No duden en probarla Que no la haya probado Que yo soy Muy fan de ella En segundo lugar Para los rubios También tenemos El shampoo azul Que es este que está por aquí El shampoo azul No solamente para uso Aquí en el salón Que cuando vienen Con ese matiz Bastante dorado Con una sola aplicación Lo podemos quitar Sino también para uso En casa Es importante Que todos los trabajos Que realicemos Aquí en el salón También luzcan muy bien En la calle De hecho Esta tendencia De Indola Se llama Street style Que es como también Que todo lo que luzca En la calle Se vea de manera Muy bonita Y acertada Por eso tenemos El shampoo El instacool Para uso En casa Uso frecuente Lo pueden usar Cada 3-4 días Dependiendo Del color amarillo Que tengan Y en último lugar El shampoo rosa El shampoo rosa También nos va a servir Para cobres Que es algo Que nos ha contado Laura Moreno Y la verdad Que yo nunca Lo había utilizado Pero para cuando Tenemos un color Cobrizo Colores fríos También nos viene Nos viene muy bien Si lo utilizamos En un cabello Demasiado claro Se nos va a quedar Como un rosa También así Muy metal Muy bonito Y yo He decidido También probarlo Así que ya les dejaré Algunas fotos Por las redes Que les recuerdo Que es Leticia González Peluqueros Estamos en el Instagram Y pueden seguirnos Siempre En último lugar Quería contarles Del corte militar También aparece Pues esta imagen De Chico El corte de Chico Encontramos Un flequillo Totalmente recto Un degradado No muy muy marcado En patillas Y la zona de la nuca Y que también Pues tiene Tienes la facilidad De poder ponértelo Hacia atrás Aquí lo ven Es un corte Pues muy llevadero Y en esta parte De aquí Aparece una imagen Cómo lo puedes También cambiar Cómo puedes conseguir Pues Un look un poco Más desenfadado Según Pues el momento En el que te encuentres Y a lo mejor decides Salir un poco Más desenfadado Y no tan repeinado Pues Espero que les haya gustado Todo La verdad que el curso Fue muchísimo Más amplio Aprendimos muchísimo Y sobre todo Eso nos vamos Con la sensación De que ha valido La pena Como en cada una De las ediciones Que tenemos con ellos Que ha valido La pena El cerrar el salón En trasladarnos Hasta el puerto De la cruz En todo Porque cuando llegamos Aquí Llegamos con mucha Con mucha carga Positiva Con mucha energía De todo lo que hemos Aprendido Y la verdad que Bueno Se los recomiendo A todo el que no Conozca la marca Que la siga Y que bueno Y que se apunte A venir a nuestros cursos Porque como ya les digo Aprendemos muchísimo Y están bastante bien Bueno amigos Como proche final Les dejo con imágenes De lo vivido En esta colección Recordarles Que estamos en el Hotel Laguna Nibaria Que nos pueden seguir Por medio de Instagram Leticia Y que la próxima semana Nos vemos aquí Con más contenido Que el programa Lo han decidido Ustedes desde casa Así que hasta la próxima semana Que nos vamos Recta final Del programa Del día De hoy Eso sí Espero que hayan tomado Como siempre Muy buena nota De lo que es tendencia En gastronomía Belleza Y todo lo que tiene que ver Con la medicina estética Emplazarles Como siempre Cada viernes A las 20 horas En horario canario Y 21 horas Si nos exigen En horario peninsular También www.miramtv.com Para cualquier País del mundo Ya saben Que tienen una cita Y por lo tanto Les dejamos Ahora conectados A la programación De esta casa Un beso Enorme Sean felices ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!